Desde muy temprano fueron bloqueados por los manifestantes el Puente Elevado y el sector de la Carrera 28 en Barranca Bermeja en ocasión del Paro Nacional, convocado por las centrales obreras, organizaciones sociales, estudiantiles y parte de la población civil, que completa ya 14 días rechazando las nuevas políticas del Gobierno Nacional que va en contra de los intereses sociales de los ciudadanos. Vamos a mantenernos en nuestra dinámica de difusión, de agitación. En estos momentos hay 500 ciudades en todo el país movilizándose. Creemos que es un excelente espacio para la construcción de vida, de democracia, de paz. Aquí están los jóvenes estudiantes, allá están los trabajadores, las amas de casa. Vamos a ir llegando durante el desarrollo del día, de la tarde y de la noche a estos puntos, porque aquí nos hemos convocado para darle desarrollo a esta tarea nacional. El Comité de Paro Nacional expresó que quieren un diálogo directo con el presidente Iván Duque y tener en cuenta los 13 puntos que han expuesto, como es el rechazo a la reforma laboral, tributaria y del régimen de pensiones que asegura prepara el Gobierno, la falta de compromiso con el acuerdo de paz con las FARC y las medidas contra el asesinato de líderes sociales, entre otras causas. Cañemos esta gran jornada de paro que continúa. Hoy el país le está diciendo al presidente Iván Duque y al Congreso de la República que continuaremos el paro nacional hasta que el Gobierno se sienta a negociar los 13 puntos que están en manos del Comando Nacional de Paro que representa a la nación colombiana. Los manifestantes han manifestado además que piden una mejor educación pública y mejores condiciones al sistema de salud. Este es un sentimiento de corazón, esta es la gente muriéndose en una unidad renal, esta es la gente muriéndose de una enfermedad oncológica y eso sufre porque yo lo he vivido, porque yo señores barranqueños, yo lo he vivido, yo lo he gozado, pero gracias a Dios estoy por fuera de esto y vengo a renunciar y vengo a protestar porque eso es lo que se merece el Gobierno, ser rechazado en las malas actitudes con lo que respecta a salud, a empleo y a todas las cosas que están pasando malas en este país. Las concentraciones, según lo dicho por el Comité de Paro Nacional, se extenderán hasta las 12 de la noche en Barranca Bermeja, pero que se continuarán pronunciando. Hasta tanto no hay una respuesta del Gobierno Nacional.